Buenas tardes, bienvenidos a Presencia Cultural, el programa cultural más antiguo de la televisión peruana que este año cumplió 42 años acompañando al público. Y aquí estamos, seguimos difundiendo buenas noticias de arte y cultura para ustedes. Hoy vamos a empezar presentando una entrevista a los fundadores del Núcleo Artístico de Artes Escénicas Íntegro. La bailarina y coreógrafa Ana Zavala y el director Oscar Natters. Este 2024 Íntegro cumple 40 años de trabajo ininterrumpido y nos cuentan los detalles de su trabajo. En estas cuatro décadas han paseado su arte por más de 40 países y se preparan para celebrar este aniversario con la obra Íntegro 1984-2024, Tensar el presente, hilar el futuro. No se pierdan los detalles de esta conversación. También hemos visitado la exposición El Río de Todas las Vidas. Es una exposición muy original del artista Adriana Ciudad, que es en realidad la reunión de cuatro proyectos suyos que transcurren entre dos de sus hitos vitales. El momento en el que pierda su madre y el momento en que la misma Adriana se convierte en una. También estuvimos en Vanguardia de Papel, trascendiendo el grabado peruano. Una exposición muy interesante que se presenta por primera vez y que recoge el desarrollo de la vanguardia peruana a través del grabado. Esto durante cuatro décadas, del 1925 a 1965. Visto mediante publicaciones que se realizaron en las revistas de esa época. Por otro lado, vamos a conocer a Ítalo Flores. Es un joven escultor que ha participado en muchas exposiciones colectivas, individuales, bienales, concursos, festivales, en diferentes regiones del país y también en el extranjero. Vamos a conocer su proceso creativo, los detalles de su trabajo, que abarca el modelado y la reproducción en diversos materiales. Finalmente, en El Placer de los Ojos, vamos a conocer las producciones favoritas para la entrega de los premios Emmy de este año. La ceremonia es el 15 de septiembre, así que la tenemos a la vuelta de la esquina y Raúl Cachay nos va a presentar sus predicciones. También vamos a ver cómo el streaming apuesta por los clásicos con la llegada de dos películas de Michael Cimino. Y a celebrar que la cartelera cinematográfica acoge tres películas peruanas. Eso es una gran noticia. Con esto y mucho más, los invitamos a quedarse con nosotros en el episodio de hoy de Presencia Cultural. Hace cuatro décadas, Ana Zavala, bailarina y coreógrafa, y Oscar Natters, director escénico, se embarcaron en una aventura llamada Íntegro. Un núcleo artístico especializado en danza, en artes escénicas, con una clara apuesta por la experimentación. Bueno, durante 40 años, Íntegro ha llevado su arte a más de 40 países. Y hoy nos traen una nueva apuesta en escena que recoge su trabajo, su historia, su esencia. Bajo el nombre Íntegro 1984-2024, tensar el presente, hilar el futuro. Oscar y Ana nos invitan a conocer su apuesta por la exploración del cuerpo y el movimiento y nos ofrecen un espectáculo híbrido que reúne extractos de algunas obras pasadas unidas a nuevas propuestas por un hilo conductor basado en la conexión de lo tradicional, de lo folclórico con lo urbano. Bueno, tuve la oportunidad de conversar con Ana y Oscar sobre esa nueva obra, sobre su trayectoria y sobre todo acerca de lo que significa para ellos las artes escénicas. Vamos con la nota. 40 años es un tiempo significativo, diría. Y quizás es un buen momento para mirar en retrospectiva o mirar hacia atrás. Y les hago la pregunta si es que Íntegro sigue siendo lo que sentían que eran cuando recién empezaron. Sí, creemos que sí somos lo mismo. Algunas veces pensamos que nos ha movido el tiempo por diversas situaciones, pero sí sentimos que somos los mismos, con las mismas ganas, con la misma necesidad creativa. Y en esta oportunidad pues estamos haciendo justamente una revisión de nuestro trabajo para preguntarnos, para hacernos las preguntas que nos permitan mirarnos adentro y mirar también lo que ha sucedido en el Perú en estos 40 años. Somos los mismos, pero no somos los mismos. Porque en esencia sí, la persona mantiene durante la vida ciertas formas de vivir, de estar en la vida, pero definitivamente la vida te golpea, te sube, bajas, hay muchos movimientos, hijos, nietos, y es una evolución constante, entonces eso es hermoso. En las obras a veces aparece algo del antiguo, que ya lo tienes dentro, pero que de repente lo recreas en la actualidad, pero mantiene aquello que, no sé, que vive dentro de ti, de nosotros. Los artistas tienen infinidad de objetivos, necesidades, hoy, ¿cuáles son esas necesidades creativas? A veces sentimos que en algunos casos hay un apresuramiento, llámese económico o de figuración que hace que uno se apresure en hacer las puestas en escena. Nosotros acostumbramos a esperar el tiempo que necesitamos para poder sentir esos vientos que traen la coyuntura. La necesidad interior en el arte viene de un texto de Vasily Kandinsky, que es de lo espiritual en el arte. Yo estudié pintura inicialmente, y por una serie de azares, por una serie de coincidencias, he llegado al arte escénico, había bailarinas que pasaban todos los días y se cruzaban por el taller y había muy cerca una cineteca. Entonces todos estos factores hicieron que, terminando la escuela, yo sintiera la necesidad de acercarme a una integración de las artes. Y eso fue íntegro, un laboratorio experimental para integrar las artes. Y ahí me di cuenta claramente que uno no se puede apresurar para una hora, sino esperar el momento justo. Se dan su tiempo para cada proyecto y eso creo que es algo, por un lado, admirable, inquietante, que tal vez para otros artistas que, como dices tú, tienen esta invasión de la inmediatez y hacer las cosas con tiempo. Y creo que hay algo que, cuando he visto las obras de ustedes, también se refleja eso en escena. Hay una cosa del factor tiempo escénico que es muy lindo. Una cosa en la quietud del tiempo, del paso del tiempo escénico. Bueno, el tema del vacío, que tiene que ver con la quietud también, aquel lugar donde una puede entrar para crear algo, necesita, pues, silencio, pausa, espera, escucha. A veces, en esa inmediatez de querer resolver, porque la vida diaria es así, ¿no? Es resolver rápido. O sea, no hay tiempo para, ¿no? Resuelves, vas, vienes. Entonces, y en los procesos creativos sí es un lugar donde uno puede refugiarse de aquello que es la inmediatez de los tiempos en los que vivimos para crear un tiempo otro. Así es. Inventarte tu propio tiempo, ¿no? Y esperar. Esperar a que algo realmente toque tu corazón o toque tus fibras o te conectes con alguna memoria. Porque todos, todas, todos tenemos dentro del cuerpo nuestra memoria. Y esas memorias salen, pero hay que saber escucharlas. Y para escucharlas hay que estar en quietud y en silencio, no hay otra. Cuando uno sabe manejar ese tiempo prolongado en escena, el espectador se ve a sí mismo. Ajá. ¿No? Ya deja de... No es una desatención, sino es a partir de lo que está viendo, ingresa en un estado... personal, ¿sí? Y eso viene también en relación a otras influencias, por ejemplo, del cine de Belatar o el cine de Tarkovsky mismo, que han influenciado en el trabajo de nosotros. ¿No? En las obras de ustedes en los últimos largos años, sí hay algo que era muy rico de mirar, más allá del movimiento, que es principalmente lo más potente, creo yo. Había una propuesta, digamos, de estética en la iluminación, en la iluminación, la dirección artística en general. Sin embargo, me decías que quizás ahora eso puede haber cambiado, porque corresponde también a algo que estás y estamos viviendo hoy. Estamos viendo quizás un exceso de iluminación y de color y de... Hay de todo, hay divertimento también, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero nosotros estamos, por ejemplo, sintiendo que la escenografía se parece más a una instalación. Ya no queremos usar el maquillaje, queremos hacerlo más simple. La iluminación también es más parca, sin tanto color, para realzar un poco más la presencia de los performers. Pero sobre todo hay un aire, ¿no? Hay un clima que estamos viviendo que no es de fuegos artificiales, ¿no? Estamos viviendo a nivel nacional, a nivel mundial, en una situación difícil, una situación complicada. Y ese clima, de alguna manera, no podemos dejarlo de lado, ¿no? Hoy hay nuevas temáticas, hay nuevas ideas, nuevas emociones que surgen en esta etapa, en esta obra que están por estrenar. ¿Cuáles son, Ana? Bueno, es una hibridez de todo aquello que nos ha tocado durante los 40 años. Hemos hecho una selección de algunas piezas de varias obras. Y hay diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, sí mantenemos todavía esa conexión fuerte con lo tradicional, ¿no? Porque el folclor, de alguna manera, tiene una riqueza, bueno, vivimos en un país, pues, altamente de riqueza cultural, ancestral, ¿no? O sea, tradicional. Entonces, eso es algo que siempre está dentro de los montajes. Junto a aquello que es más urbano, que es la vida diaria. Nosotros vivimos en la ciudad de Lima, entonces también es imposible sacarse de despojarse de, no sé, vorágine, de movimiento, de ruido, de la ciudad. Creo que conforme va pasando la vida, en general, una va queriendo liberarte de cosas, de artefactos, de máscaras, de trajes. De todos los insumos que han tenido para crear, de todos los lenguajes que han estudiado y consumido, quiero detenerme un poquito en el cuerpo, en el movimiento, en la danza. Lo más potente que tienen ustedes, ¿están de acuerdo? ¿Qué es el cuerpo para ustedes? ¿Qué es la danza para ustedes en medio de todo lo que hacen? La danza es celebración. Todos bailamos. ¿Quién no baila en una discoteca? ¿Quién no baila en un cumpleaños? La fiesta, el baile, lo que el duende, ¿no? Lo que entra uno en cualquier persona, porque cualquier persona baila. A menos que ya no te uses bastante, ¿no? Pero es algo tan natural en el ser humano que se ha utilizado desde tiempos antiguos, ¿no? Para ritos de pasajes, celebraciones al fuego, contacto con la tierra, llamar a los espíritus, invocar a la vida, agradecer a la vida. Es enorme la cantidad de, digamos, de fuentes, desde donde viene, moverse, bailar. El cuerpo es un recipiente enorme de posibilidades, desde mover un dedo, desde una mirada, desde un abrazo, para expresarse, ¿no? Entonces, este... ¿Más que la palabra? Más que la palabra, yo creo que sí. En mi caso, en mi caso sí. Yo no sé hablar mucho. A veces no sé articular muchas cosas, pero con el movimiento siento que viene algo distinto. Es intuitivo, es salvaje, no tiene parámetros. Tú puedes ir a donde tú quieres. Puede ser lo más grotesco que por momentos, pero tan sublime, tan hermoso, un bebé, una caricia, un todo. Tú puedes ir a donde quieres. No todos tenemos la suerte de poder ir a donde queremos con el cuerpo. Debo reconocerlo. Es envidiable ver todo lo que haces con tu cuerpo. Pero mira, no te da un salsódromo. Ah, no, claro. A una fiesta electrónica y la gente vibra. Hay una vibración, hay una manera de conectarse con algo que no es racional. Tu cuerpo comienza a vibrar y mientras más bailas, más vibras, ¿no? Te entran, ya los sonidos de la música te van entrando y es como chispas. Y te sientes vivo y sana, porque es muy sanadora. Totalmente. Cuando bailas te sientes, uh, llegas a, te has liberado, es un refugio. Y también están las pausas o llámese las meditaciones, donde sigues siendo un cuerpo, pero eres también todos los cuerpos. Entonces, esa conciencia de unidad, este estado presente, te hace sentir con todos los reinos, no solo los seres humanos, que hay algo potente, hay algo poderoso, hay algo esperanzador. ¿Qué cuerpo es el que baila? Es el cuerpo del miedo, el cuerpo del dolor, el cuerpo de la fiesta, el cuerpo de la alegría, el cuerpo no solo humano, como dices tú, porque en la simbiosis, en la empatía con los otros reinos, tú puedes bailar, ser, entender, sentir la planta, el bambú. Yo bailo bambú. ¿Puedo? ¿Puedo? Yo bailo bambú. Para cerrar así, que es muy hermoso, que aprendí yo de la más gran maestra Victoria Santa Cruz, que es una de mis grandes maestras, es que la práctica de la vida es en la vida cotidiana. Es decir, cuando tú estás haciendo tu sopa en tu casa, tú estás moviendo tu cuerpo, tú te estás conectando con la alquimia del agua, eso es danza. No necesitas bailar, no. Caminar, acostarte, abrazar a tus niños. El juego, el juego con los niños, el juego con los nietos, ¿no? Todo eso te da... Ahí está todo. Ahí está todo. Gracias y aquí estaremos en tensar el presente y hilar el futuro. Tensar el presente como una revisión de lo que hemos hecho para hacernos las preguntas pertinentes. Hilar como opción creativa. Crear es la mejor manera de conocernos y la mejor manera de conectarnos con los demás. Llegamos al bloque de El Placer de los Ojos y esta semana vamos a abrir esta secuencia con una gran noticia porque hay tres películas peruanas en la cartelera comercial. Es una oportunidad para que vayan a disfrutar de la experiencia en la sala de cine para ver nuestro cine. Tenemos el regreso de Luis Llosa a la pantalla grande con tatuajes en la memoria. Esa también Reinas de Claudia Reynique que acaba de llevarse el premio al mejor guión en nuestro festival, el Festival de Cine de Lima. Y Érase una vez en los Andes de Rómulo Zulca. Es una película que ha sido bastante aclamada por la crítica y por el público en el último Festival de Cine al Este. Bueno, Raúl nos tiene los detalles de esto y más porque también nos trae una nota especial sobre la próxima entrega de los premios Emmy que se celebra en dos semanas. La que antes fue la batalla de las mejores producciones televisivas hoy se ha convertido en una batalla entre las plataformas de streaming. Vamos con Raúl. El mes pasado, en agosto, se llevó a cabo, como sabemos, una nueva edición del Festival de Cine de Lima de la Universidad Católica en la que este año, especialmente, la representación peruana, las películas peruanas que participaron en la competencia, tanto en la competencia del largometraje latinoamericano de ficción como en documental, como en la novísima competencia peruana, creo que demostraron y fueron un testimonio del gran momento que viene atravesando la cinematografía nacional. Como sabemos, la gran ganadora de esta edición del Festival fue Kinra, la película Marco Panatonic, que ya había obtenido el premio principal en el Mar del Plata, pero también recibieron premios películas como Raíz, de Franco García. Y Reinas, de Claudia Reinique. ¿Lo están pasando bien? Yo también tengo derechos. Que recibió el premio al Mejor Guión en el Festival de Lima y que, días después de pasar por el certamen, fue estrenada en la cartelera comercial. Espero que siga en cartelera porque yo diría que es uno de los estrenos comerciales nacionales más atractivos, más entrañables de los últimos tiempos, que presenta actuaciones realmente memorables, especialmente de Gonzalo Molina en el papel principal. Es una historia sobre paternidad ausente, sobre perdón, sobre la crisis económica y social que vivió nuestro país en la década del 90 y que, como les digo, tiene justificadísimo el prestigio que ha ido ganando en certámenes internacionales, pues antes de pasar por el Festival de Lima estuvo también en Sundance, recibió un premio en la Berlinale y fue exhibida también en Locarno, donde recibió también el premio del público. Reinas quizás a fin de año termine en los listados de los mejores estrenos comerciales del cine peruano del año y creo que vale la pena verla en pantalla grande porque es una película realmente entrañable y notable. Una semana después de la llegada de Reinas, de Claudia Reinique a la cartelera, hizo los propios tatuajes en la memoria. La nueva película del realizador Luis Llosa, que como sabemos tiene una larguísima experiencia, especialmente en el cine de Hollywood, donde dirigió películas muy recordadas como El Especialista, como Anaconda, y que después de dirigir en el Perú hace ya algunos años La Fiesta del Chivo, vuelve a trabajar junto con Mario Vargas Llosa en esta película ambientada en el periodo de violencia interna, de violencia política en el Perú. Fue filmada, de hecho, en Guanta y que presenta actuaciones de Reinaldo Arenas, que, por cierto, también en el Festival de Lima participó hasta en dos otras películas como Quillapa Guaguán, de César Galindo y Los Indomables, de Tito Catacora. Así que está muy solicitado Reinaldo Arenas últimamente por nuestros cineastas y también la reconocida cantante Renata Flores. Finalmente, esta semana, el 5 de septiembre, llegará a nuestra cartelera otra película nacional muy esperada, Érase una vez en los Andes, de Rómulo Zulca. Que está ambientada en la época de la Guerra del Pacífico y que narra la historia de amor o de amistad entre una pastora, una campesina peruana y un soldado del ejército chileno. La película viene precedida también de participaciones muy comentadas en festivales internacionales como en Seattle, en Fort Lauderdale, en la India y también fue exhibida en el Festival al Este, en la última edición del Festival al Este aquí en Lima. Para los amantes del cine peruano, por favor, como siempre recomiendo, tratemos de ver las películas nacionales en su semana de estreno, en su primer fin de semana, porque sólo así se garantiza que éstas se mantengan por más tiempo a cartelera y los estrenos nacionales seguirán. Se ha anunciado también la película inspirada en la historia del programa Nube Luz de Sergio Barrio, Sube a mi Nube y también esperamos con ansias la llegada a la cartelera comercial de Kinra, de Marco Panatonic y de Raíz, de Franco García, que fueron también dos de las películas que resultaron ganadoras en el último Festival de Cine de Lima. No se pierdan, sigamos apoyando al cine peruano, que los estrenos nacionales seguirán durante todos los meses que quedan de este 2024. El 15 de septiembre se llevará a cabo la entrega de los premios Emmy, que como sabemos premian a lo mejor de la televisión anglosajona, del último año. Lo curioso es que esta será la segunda ceremonia de entrega del premio, dado que la del año pasado se tuvo que postergar por las huelgas de los sindicatos de actores, de los sindicatos de guionistas que todos recordamos y que de alguna manera paralizaron la industria de Hollywood durante largos meses. Esta es la segunda entrega tras la de enero de este año, pero digamos que la suerte ya está echada, porque la votación de los integrantes de la Academia de Televisión de Estados Unidos ya se cerraron el 26 de agosto, así que para el 15 de septiembre básicamente los ganadores ya están. Entre los favoritos, la serie que está llamada a convertirse en la vedette de esta entrega de premios es Shogun. De la que ya hemos hablado aquí hace ya varios meses, cuando se estrenó primero a través de Star Plus y luego en Disney Plus, que ha recibido nada menos que 25 nominaciones, tiene un reparto encabezado por Anna Sawai y muchos intérpretes japoneses que parten también como favoritos de la prensa especializada en sus respectivas categorías. Hay que decir que esa es una de las principales características que tiene esta nueva versión de Shogun con respecto a la de 1980, a la recordada producción protagonizada por Richard Chamberlain y Toshiro Mifune, que esta vez ha dirigido el foco con mucho más directamente al universo japonés. La serie está básicamente hablada en japonés, a diferencia de la del 80, y creo que todo indica que será probablemente una de las grandes ganadoras en las categorías destinadas a las series dramáticas de este año. En la categoría de comedia, aunque curiosamente no es precisamente una comedia, sino una comedia dramática, digamos, El Oso, The Bird. Son no negociables. Eso es como los restaurantes en el nivel más alto operan. Puscan las fronteras. Constantly evolucionan a través de creatividad. La colaboración vibrante. Eso es demente. Estas son no negociables. Puedo sentir el sarcasm. No, no, no. No sarcasm. Snark. Contempt even. Está llamada también a arrasar con los premios en sus distintas categorías. Jeremy Allen White como mejor actor. Ayo de Viri en la categoría de actriz. Ewan Moss Baccaraz como actor de reparto. Todos ya han ganado el premio previamente. La única novedad quizás podría ser la inclusión de Jamie Lee Curtis como gran favorita en el rubro de actriz invitada. Pero es casi un hecho que El Oso repita la gran performance que tuvo en los premios Emmy anteriores. Con respecto a las miniseries o series limitadas, la gran favorita este año es Baby Rendeer o Bebé Reno. ¿Eres un comedio? Sí. No va bien. ¿Eso es una pregunta? ¿Quién te asustó? ¿No? ¿Quién era? Martha, ¿puedes dejarme de mi mano ahora, por favor? Martha, por favor, dejarme de... ¡No te asustes! Una producción escrita, dirigida y estelarizada por el escocés Richard Gatt. Una historia muy perturbadora sobre acoso, sobre abuso sexual, sobre una obsesión enfermiza de una mujer mayor con un aspirante a comediante que está basada en una muy popular obra de teatro, en un monólogo autobiográfico del propio Richard Gatt y que se convirtió rápidamente en una de las producciones más populares de la plataforma Netflix. Baby Rendeer o Bebé Reno competirá en esta categoría con otras dos producciones muy interesantes de las que también hemos hablado aquí en el programa. True Detective, por ejemplo. Con esta nueva temporada, con una magnífica Jodie Foster, que también está entre las favoritas para recibir el premio, que en esta nueva temporada se alejó un poco del estilo de thriller policial que había caracterizado las temporadas anteriores, sobre todo a la primera, y se acercó más bien al género del horror, de lo sobrenatural, y creo que si bien tuvo críticas mixtas en su momento, creo que fue una producción que vale la pena ver. Otra producción de la que también hablamos aquí, que parte como favorita para competir con Bebé Reno, es Ripley, con Andrew Scott. He's taking advantage of Dickie. I've no idea what you're talking about. Es una serie que también está en Netflix y que hemos recomendado ayer en el programa. Finalmente, la gran favorita en la categoría de film para televisión o telefilm es Scoop. Everything's changed. The FBI are raiding Epstein's home. You can't stay silent. Self-doring room, two chairs, six feet apart. It's like a Western. Make no mistake. If we don't get the tone right, the story won't be him. It'll be us. Una película protagonizada por Gillian Anderson y por Billy Piper que está basada en un hecho real, en una famosa entrevista que ofreció el príncipe Andrés de Inglaterra a la cadena BBC de Londres, en la que dio todos los detalles de su relación con el empresario Jeffrey Epstein, que entonces lideraba una red de pedofilia y por la que terminaría muriendo en prisión. Esta película compite con otros telefilms. Muchos de ellos están también en la plataforma Netflix, pero por lo pronto parte como una de las grandes favoritas. La ceremonia es el 15 de septiembre. Se podrá ver a través de TNT o de Max, así que la podemos ver en vivo. Y todavía creo que tenemos tiempo como para ponernos al día en algunas de estas producciones que todos indican como las grandes favoritas de este año. Estamos en la librería Vallejo en Camino Real en San Isidro donde he encontrado muchísimo material, muchísimos libros atractivos relacionados con el cine y también con el arte. De hecho, encontré el diario de Frida Kahlo, ilustrado por la propia artista mexicana, que creo que es un complemento perfecto para el visionado de un documental imprescindible, Frida, que está disponible en Prime Video y que es dirigido por la editora y directora peruana Carla Gutiérrez y recomiendo muchísimo. Y a propósito de películas de las que hemos hablado hoy, encontré este diccionario de películas western dedicadas a lo que nuestros padres y abuelos llamaban las cobolladas, en las que también hay una entrada dedicada a la película La Puerta del Cielo de Michael Chimino, de la que hablamos ahora en el programa. Diccionario de películas el western de Joaquín Ballet y el diario ilustrado de Frida Kahlo son dos libros que recomiendo y que creo que complementan muy bien el visionado de películas de las que hemos hablado aquí en el programa esta noche y en otras oportunidades, como, insisto, no se pierdan el documental Frida que está en Prime Video de la peruana Carla Gutiérrez. Una muy buena noticia nos lleva desde Sao Paulo, Brasil. Entre el 5 y el 15 de septiembre se va a realizar la séptima edición de Mirada. Mirada es un festival iberoamericano de artes escénicas que este año tiene al Perú como país homenajeado. Por esto se han elegido ocho trabajos de distinto calibre. Inaugura el festival El Teatro es un sueño del grupo Yuyashkani y Esperanza de Marisol Palacios y Aldo Miyashiro. También forman parte del programa dos trabajos de Mariana Daltaus, Quemar el bosque contigo adentro, que es una reflexión sobre la violencia de género desde un universo simbólico y La vida en otros planetas, una obra sobre la educación pública en el Perú a través de la mirada de un grupo de profesores y alumnos. También van a estar dos obras que abordan el conflicto armado interno, El Rincón de los Muertos, dirigida por Yanira Dávila y Sebastián Rubio y Mamá Angélica del grupo Antares Teatro. Completan esta delegación la artista y activista feminista Liliana Albornoz con la obra ¿Dónde están las feministas? Conferencia performática de una falsa activista y también la coreógrafa Cristina Velarde con El Presidente Más Feliz. Desde Presencia Cultural nos pone muy contentos esta noticia. celebramos que el Perú sea el país homenajeado en el Festival Mirada y les mandamos un abrazo a la delegación peruana que no me cabe duda con esta propuesta diversa va a dejar muy en alto el nombre de nuestro país. Vanguardia de papel trascendiendo el grabado peruano es una exposición especial porque es una oportunidad única para conocer el trabajo de más de 100 artistas que representaron la vanguardia plástica peruana entre los años 1925 y 1965. Hemos conversado con el curador de la muestra Fernando Villegas quien nos cuenta que reunir el material que veremos expuesto demoró cerca de un año y que el resultado ha sido revelador porque recorre la historia del grabado que inicialmente se puso en valor a través de revistas y libros donde se usaba para ilustrar ideas, artículos y varios textos hasta que finalmente el grabado se consolidó como una disciplina y es estudiado y enseñado en las escuelas profesionales de arte en nuestro país. Veamos la nota. La exposición Vanguardia de papel trascendiendo el grabado peruano trata de resaltar la importancia de más de 100 grabadores en la primera década del siglo XX lo que trata de evidenciar la exposición es el desarrollo del grabado peruano su vinculación con las revistas de vanguardia su relación con los libros donde aparecían en portadas y en revistas. El planteamiento está basado en tres ejes el primero tiene que ver con una vanguardia hacia adentro que trata de resaltar la figura de José Sabogal a través del mate burilado a través del tema costumbrista después tenemos otra sección que tiene que ver con el grabado hacia afuera donde resaltamos la influencia del expresionismo alemán el cubismo o en todo caso del primitivismo la estampa japonesa a través del retrato o el paisaje y terminamos en una última sección que tiene que ver con la institucionalización del grabado cuando el grabado empieza a ser parte de los cursos en la Escuela de Bellas Artes del Perú en la Escuela de Arte de la Universidad Católica o también en la Escuela de Bellas Artes de Cusco ha sido un trabajo bastante de buscar mucho a través de colecciones a través de museos ya que el material era bastante difícil de conseguir especialmente algunas revistas o algunos grabados en ese sentido la exposición ha tomado más o menos un año en hacerse en la búsqueda de esta información es una única oportunidad de ver reunida una colección importante de grabadores peruanos de conocer los orígenes de esta técnica a través de las revistas a través de la imagen visual es importante rescatar la importancia del grabado porque es el vehículo en el cual nuestros artistas especialmente la generación de la primera década del siglo XX pensó al Perú y a través de esa mirada propuso una mirada de peruanidad basada en la integración de temas como el arte popular y su revalorización o el costumbrismo en reconocernos como peruanos creo que el grabado cumplió un papel importante porque democratizó la imagen visual y la propuesta de peruanidad de nuestros principales artistas plásticos hace algunas semanas llegaron a la plataforma Prime dos películas que en su momento fueron muy problemáticas muy polémicas y controversiales pero que creo que merecen ser reconsideradas y abordadas y vistas con nuevos ojos además que representan dos de los films más interesantes de un realizador también problemático un realizador que en su momento terminó siendo un paria de Hollywood por su perfeccionismo por ser un realizador muy complicado en el set y que terminaría en su momento de hecho mandando a la ruina a todo un estudio cinematográfico el director Michael Chimino y a sus películas La Puerta del Cielo de 1980 y El Año del Dragón de 1985 dos films que en su momento no solamente fueron vapuleados por la crítica sino que especialmente el primero La Puerta del Cielo fue un estrepitoso fracaso económico de hecho recaudó 10 veces menos de lo que había costado y como les dije no solo mandó a la quiebra al estudio United Artists un estudio importantísimo dentro del mercado de Hollywood sino que en cierto sentido le puso fin a la era del llamado nuevo cine norteamericano con el nuevo cine de Hollywood o el nuevo Hollywood que tuvo a representantes inmensos como Francis Ford Coppola Brian De Palma Peter Bogdanovich y el propio Chimino que dos años antes de la realización de La Puerta del Cielo había estrenado su película más exitosa y que sigue siendo y que nunca se ha cuestionado su estatus de obra maestra que es The Deer Hunter o conocida también como El Cazador el francotirador que en su momento obtuvo cinco premios Oscars entre ellos al de mejor película y posicionó inmediatamente a Chimino como uno de los grandes autores de este movimiento del nuevo Hollywood tras La Puerta del Cielo el fracaso de esta película un western muy ambicioso que en su momento duraba más de tres horas que fue sometida a diversos cortes y tuvo entre sus protagonistas a Chris Christopherson a la francesa Isabel Huppert entre otros después de esta película que marcó lo envió digamos una especie de exilio involuntario Chimino dirigió un policial que en su momento también recibió críticas muy duras El Año del Dragón protagonizado por Michael Chimino y que también fue acusado de racista y de perpetuar estereotipos relacionados con la comunidad china en Estados Unidos pero lo cierto es que con el paso del tiempo ha ido adquiriendo la condición de película de culto y que creo que merece ser reconsiderada estas tres películas de hecho El Año del Dragón y La Puerta del Cielo como les dije acaban de ser colgadas en la parrilla de programación de Prime Video son películas que seguramente van a disfrutar mucho más de los que fueron disfrutadas en su momento y El Francotirador o The Deal Hunter está disponible para alquiler o venta en Apple TV estas tres películas son imprescindibles Chimino que falleció lamentablemente en el 2016 a los 77 años solo dirigió siete películas en su carrera estas tres probablemente son las más interesantes de su filmografía junto con su ópera prima así que no se las pierdan están en Prime Video y Apple TV más Michael Chimino un director de culto problemático pero que merece al menos en estas películas ser reconsiderado Ítalo Flores estudió escultura en la Universidad Católica y sus intereses en cuanto a la exploración de materiales para crear sus piezas siempre fueron diversos bueno ha trabajado con resina con arcilla con madera piedra y también ha recurrido a otras disciplinas artísticas complementarias para darle una identidad a su arte donde se entrelaza lo onírico lo mítico y lo folclórico vamos a conocer a ese artista que desde que salió de la universidad en el 2013 se ha ganado un espacio en la escena local y también ha llevado su obra a exposiciones ferias y galerías afuera del país vamos con él en la siguiente nota hola que tal mi nombre es Italo Flores soy de Lima soy escultor de arteza plástico y hace más de 10 años y estudié en la Universidad Católica del Perú bueno sobre mi vocación yo creo que desde niño siempre me ha interesado cualquier cosa que tenga que ver con arte artes plásticas básicamente si bien no tenía claro que quería ser artista profesional porque en ese momento no sabía que existía la carrera de artes plásticas de manera profesional con el tiempo lo descubrí y una cosa llevó a la otra luego ya terminé estudiando la carrera completa y terminé ya hace un buen tiempo la carrera en un comienzo quizás no tenía claro que quería hacer escultura de repente me cantaba por pintura y luego al final entendí que lo miedo era la escultura creo que hay algo muy interesante en el contacto que tienes como persona con el material con la dinámica del ejercicio de la escultura te invita a usar más el cuerpo a trabajar más en el espacio y yo necesitaba eso me parece sentía que el contacto con la madera con el metal con la piedra con la arcilla me daba más oportunidades de poder explayarme espacialmente corporalmente el proceso creativo es bastante versátil intuitivo yo me dejo digamos guiar bastante por algún tipo de conciencia que va más allá de la razón y confío mucho en lo que llega si se me ocurre algo en ese momento lo hago pero creo yo que el proceso de trabajo de creativo en este caso para mí específicamente es mucho de confianza en confiar en las imágenes en los conceptos en las ideas que se me vienen sobre mi desarrollo como artista plástico como escultor en este caso yo creo que es bastante versátil porque si bien la escultura es mi oficio también necesito de las otras disciplinas necesito del dibujo necesito del grabado necesito de la pintura la pintura mural específicamente para poder expresarme y todas todas estas expresiones finalmente son parte de un camino más largo necesito yo de alguna manera pivotear en estas otras disciplinas para poder recoger experiencias y también crear nuevas narrativas a través del proceso de cada una de ellas seguramente que al final de todo esto la escultura termina siendo como la cumbre de todo ese bagaje y ahí es donde yo termino de encajar estos intereses estos personajes que yo creo cuentan historias de pasajes de mi vida pasajes de gente que conozco de mi familia sobre todo y las interpreto a través de personajes antropomorfos o animales siento que hay una similitud muy grande entre el comportamiento animal y el comportamiento humano y los mezclo y genero nuevos comportamientos quizás o los refuerzo entonces yo creo que tiene mucha carga emocional yo apuesto a eso a que la gente lo vea conecte y sienta si es que la vida me lo permite y tengo una vida longeva siempre voy a hacer esto nunca me voy a aburrir nunca me voy a sentir solo creo que hay cosas que el arte desarrolla muy bien del ser humano tenemos dos recomendaciones para esta semana en Lima el primero el encuentro de escritoras peruanas que organiza el IGNA va desde el 3 al 6 de septiembre reúne en 8 mesas de debate a una treintena de escritoras de diferentes géneros no solamente circunscritos a la literatura de ficción sino también al ensayo al periodismo y este año va a homenajear a la crítica literaria y académica Susana Rice para participar en él solo tienen que inscribirse en la página del IGNA cultural y en otro punto de la ciudad específicamente en el museo de arte de Lima en el Mali se está llevando a cabo el festival Danzar el Perú que reúne el trabajo de seis coreógrafas contemporáneas de Lima Cusco Puno y Arequipa lo bonito de este trabajo es que cada coreógrafa ha creado una pieza inspirándose en personajes destacados en la historia de la danza de nuestro país como Roselvira Figueroa o Victoria Santa Cruz las próximas funciones van a ser el 7 y el 8 de septiembre no se lo pierda Presencia Cultural visitó la exposición El Río de Todas las Vidas es una muestra que recoge el trabajo del artista Adriana Ciudad que ha sido curada por Florencia Porto Carrero en la siguiente nota vamos a escuchar a Adriana quien nos cuenta cómo nace la idea de esta exposición en un momento vital muy particular para ella pues su punto de partida es la muerte de su madre y su punto de llegada es la experiencia de Adriana de su propia maternidad estos hitos en su experiencia de vida le ayudaron a ver el mundo de una forma distinta y entender su propio arte de una manera diferente la premisa de la muestra es asimilar su propia pérdida y su nueva etapa como madre pero esas particularidades son en realidad universales por lo que la conexión de la obra con el público es muy fácil de rastrear el título de la exposición El río todas las vidas nace después de una conversación que tuve con mi hijo de cinco años que me preguntó qué son las venas del cuerpo y atiné a decirle que son los ríos como los ríos que fluyen por las montañas tenemos esos ríos que no controlamos pero que son unos ciclos vitales esta exposición marca dos eventos fundamentales en mi vida cruciales la verdad que fue la muerte de mi madre y el convertirme yo misma en madre estos dos eventos me marcaron mucho quien ha vivido la muerte de cerca sabe que se abren planos de la existencia a los que normalmente no nos topamos es como si se abrieron ciertos portales y lo mismo cuando nació mi hijo y me miró sentí que era una mirada que venía de otro mundo entonces esta exposición busca explorar esos portales que están más allá del entendimiento de toda lógica con el que podemos enfrentarnos a la vida la exposición El Río de Todas las Vidas reúne mis últimos cuatro proyectos el proyecto Alabaos explora diferentes formas formas alternativas de duelo desde la comunidad no desde privatizando el duelo y dejándolo dentro de casa sino entendiendo el valor de poder llorar y la fuerza que tiene percibirse vulnerable Heridas y Remedios es un proyecto que surgió después de convertirme en madre y cuando me volví madre me di cuenta que había muchas partes de esta primera maternidad que no sabía y necesité apoyo necesité una mano y fue a través de las abuelas de una red de mujeres que encontré ese apoyo los dibujos que acompañan pretendo que también nos hagan abrir esta conversación y tener más visibilidad sobre el estado en el que queda una mujer después de parir y el tiempo que necesita para restaurarse muchas veces nos centramos en el bebé recién nacido pero no nos damos cuenta de la inmensa hazaña que acaba de hacer esa mujer el título Sentir la propia sombra nace de un concepto guaraní de los indígenas de la amazona en donde sentir la propia sombra significa sabiduría y entender la sombra como un lugar en el que puedes adquirir conocimiento me parece muy poderoso que ahonda en esa transmutación ese cambio de piel que vive una mujer al convertirse en madre no es todo solo color de rosas sino también hay una parte muy oscura una parte de duelo a la que toda mujer pasa por unas etapas unos ciclos difíciles La revolución del afecto es una pieza de video en que autoría con Isaac Ernesto y consiste en videocartas que nos hemos mandado de forma espontánea él empezó mandándome una carta contándome sobre sus cuatro madres esa primera carta me conmovió de tal manera que decidí por primera vez contarle sobre la enfermedad de mi madre algo que no he hablado mucho ella estuvo enferma por 12 años de Alzheimer y desde los 21 años yo fui su cuidadora principal entonces terminamos abriendo emocionalmente sobre temas que ni él ni yo hemos hablado antes como artista plástica me interesa plasmar algo que me ha transitado por el cuerpo necesito vivirle una experiencia para poder expresar sobre ella en la pintura en el video en los poemas desde ese lugar considero que mi trabajo parte de lo personal para volverse colectivo porque finalmente lo íntimo es algo que compartimos todas y todos digamos que el río de todas las vidas va más allá quizá de la muerte y viene desde otro lugar más lejano que la vida para mí el regalo más grande de hacer esta exposición es que las personas se me acercan a contarme su historia cómo murió su madre cómo vivieron el parto y eso crea para mí un lugar maravilloso que creo que es uno de los puntos fundamentales que me interesa como artista es abrir la conversación y que empecemos a hablar más desde un lugar desde el afecto en donde los cuidados tienen predominancia y en donde podemos hablar y darnos cuenta que pese a muchas diferencias que tenemos compartimos en humanidad mucho más cosas llegamos al final del programa el primer programa de septiembre ojalá que empiece a calentar un poco el clima nosotros seguimos recorriendo difundiendo arte y cultura en nuestra ciudad espero que hayan disfrutado la conversación con Ana Zavala y Oscar Natter si se animen a ir a ver el nuevo espectáculo de íntegro esa recopilación de 40 años de trabajo de una historia que se ha escrito con mucha paciencia pasión constancia mucho arte la oferta de exposiciones en Lima continúa creciendo diversificándose como hemos visto con el río de todas las vidas y vanguardia de papel dos propuestas distintas la primera que parte de una propuesta muy íntima mientras la segunda tiene un minucioso trabajo historiográfico que no se deben perder quiero agradecer también a Italo Flores por habernos recibido en su taller ha sido un placer conocer su arte y también a Raúl Cachay como siempre por ofrecernos siempre una completa guía de cine y de las plataformas de streaming no olviden que en dos semanas se van a entregar los premios Emmy así que tienen tiempo para completar su serie favorita que tal vez se lleve una estatuilla el próximo 15 de septiembre vayan al cine hay tres películas peruanas apoyen el cine peruano quiero agradecer a la municipalidad de Milaflores por permitirnos grabar aquí en este parque chino eso ha sido todo por hoy nos encontramos el próximo domingo siempre aquí en Presencia Cultural que tengan una buena semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!